Raquel, ¿por qué llora alguien leyendo? Porque posiblemente se sienta identificado con algo de lo que está leyendo o comprendiendo que ese es uno de los beneficios de la lectura, ¿no? No solo el pasar un rato como ocio, sino el encontrar un espejo en las palabras. Yo creo que ese es uno de los mayores beneficios de la lectura de la literatura. O sea que no solo es terapéutico escribir, sino también leer.